Buenas tardes a esta servidora, Alba Cecilia Bujica. Lo que ustedes están viendo fue precisamente un allanamiento que se hizo en Valencia por parte del comandante de la guarnición de Carabobo, el general Luis Felipe Acosta Carles, en la Coca-Cola, la Coca-Cola precisamente de Panamco, en Valencia. Vamos a escuchar. Marta Reional. General, hoy se vencía el plazo de 48 horas que el INDECU le daba a la empresa para... Perdón. Perdón, señorita. ¿Eso no es mala educación? No, no. ¿Tú sabes que fue un instinto? ¿Verdad? Y se me salió. Perdón, pues mucho gas porque estaba caliente. ¿Cierto? Mire, general, hoy se vencía el plazo de 48 horas que el INDECU le daba a la empresa para sacar el almacenamiento... ...de la propaganda que existe un pelotero cuando así que, cuando tome refresco, y así que... Esto es un trabajo serio y le estoy haciendo una pregunta seria, general. En relación... ...porque me dijo que si no era mala educación, entonces también hay mala educación para estos efectos. Esto va para afuera, esto va para el pueblo, pueblo de Venezuela, esto va para el pueblo. ¿Y el plazo que le dio al INDECU? Ya se cumplió hoy, hoy se cumplió, hoy se cumplió, hoy se cumplió. ¿Qué le hiciste a las autoridades del INDECU? Mira, este, referente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho colectivo, el derecho colectivo, priva sobre los derechos particulares. Entonces, como podemos ver, hay la negativa por parte de la empresa, Coca-Cola, a distribución... Perdón, pero déjeme responder, déjeme responder, y entonces cuando yo le dé la oportunidad, entonces entramos en preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, como le estaba diciendo, como le estaba diciendo, hay la negativa por parte de la empresa en sacar el producto. Entonces, contamos con unos conductores nuestros que tienen su respectiva licencia, esta mercancía va hacia el comando de la Guardia, y allí entonces va a ser distribuida a todo el pueblo de Venezuela. ¿Ahora? Ellos, las autoridades aseguran que no tenían las medidas de seguridad para hacer esta mercancía, tanto al punto de vista del combustible como al punto de vista del transporte de las mismas? Lo único que no tienen ellos, ¿usted sabe qué? La falta de voluntad en distribuirle este producto al pueblo. Es la única limitante que después están full o llena de gasolina, tenían la seguridad por parte de la Guardia, que siempre se le hemos ofrecido, y entonces, bueno, si ellos consideran que están violándole sus derechos, que procedan legalmente ante los organismos competentes, que, conjuntamente, la Guardia Nacional, tenemos nuestros abogados, y entonces hacemos... No, no, ni necesitamos a preguntar nada. No, no, o es invento tuyo. No, yo no invento. No, yo creo que es invento tuyo. Disculpe, general, estamos haciendo un trabajo serio acá. No, no es invento tuyo. Disculpe, general, estamos haciendo un trabajo serio, y quisiera más bien conocer en relación a... ¿Usted me va a dejar el payaso a mí? No, eso lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo. Entonces, aquí estamos en serio. ¿Ah? No lo estoy diciendo... ¿Tengo la boca pintada de payaso? No, no, no. Creo que es un hombre, y los hombres no se pintan de payaso. Bueno, entonces, bueno, pero los payasos sí, los payasos son hombres, pero yo no tengo careta de payaso, mi amor. Entonces, no me digas que tú estás respondiendo serio. Tenemos una respuesta seria. Ya va, pero no vamos a entender, chico. Claro, pero esto actitud... Ya va, espérate, no es mi actitud, es tu actitud también. No, yo estoy haciendo preguntas de lo más tranquilo. Bueno, no, es que estamos tranquilos. ¿Cómo vas a decir que es un programa serio? En principio, ¿no nos querían dejar a los medios para ver cuál es el procedimiento? Bien, si yo dije, pasen. No, la guardo. Pasen. No, chicos, bueno, porque la empresa es la que no quiere dejarlo pasar. La empresa, no los guardias. Miren tú, que un vigilante... La empresa nos abrió la puerta. La empresa nos abrió la puerta. Bueno, no importa, publica lo que de repente tiene que tener orden del jefe para darlo pasar. Yo no, déjenlo pasar. Y aquí estamos, estarán. En realidad, ustedes van a sacar el producto... Dime, tonto, no me has dicho ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Y tú eres qué? ¿NC? ¿NC Televisión? El objetivo de la guardia no se la no dejaba entrar cuando estamos en la escalera. Ah, ¿pero ya lo dejaron pasar? Pero no estás aquí. Sí. Bueno, y no estás hablando con el ciudadano general de la república, que está cumpliendo orden del ciudadano presidente de la república. ¿Van a sacar la mercancía a la misma general? Ahí está, te dieron pasar. Señor general, ¿te vas a sacar la mercancía...? Aquí mismo, y voy a comenzar a buscar gandolas, gandolas para sacar todo esto de aquí. ¿De dónde van a sacar estas gandolas? Bueno, de la gente, del pueblo, del soberano. Si tú tienes gandolas, mándamela. Señor general, entonces, sin autorización de la empresa, igual el producto va a la calle. Mira, no es cuestión de autorización de la empresa, es un mandato al presidente. Un mandato al presidente y un mandato de la ley. ¿Ok? La ley lo estipula así. Si usted acapara un producto, la ley le da la potestad a la autoridad, que yo represento la autoridad. La Guardia Nacional representa la autoridad. Y Simón Bolívar lo dijo. Aquel que dice estar jefe y tener autoridad para no ejercerla, que yo le agrego ese pedacito, es el colmo de la miseria. Pero aparentemente se violaron unos candados, unas áreas de seguridad. Si la empresa cree que se le violaron sus derechos, que vayan a la justicia. Yo simplemente le responderé a la justicia. A través de mis abogados. ¿De acuerdo? Y si ellos no buscan las llaves, yo tumbo la puerta y después se la reparo y se la dejo igualista como si no hubiese ocurrido nada. ¿Y ellos qué están haciendo, mi amor? Ellos están en contra de los principios. Ya va, espérate. Eso lo ampara la constitución. El derecho. El código, las leyes venezolanas no lo establecen. Lo establecen. ¿Por qué se puede tumbar una puerta? Bueno, es que si necesito tumbarla por beneficiar al pueblo de Venezuela, yo tumbo la puerta. Tumbo la cerca y después la reparo. La pongo igualita. Y si es un allanamiento, si es un allanamiento, yo tengo una hora de allanamiento. Y si hay una hora de allanamiento y usted no me deja, yo inmediatamente procedo también a tumbar la puerta de su casa y entrarle por la autoridad de la ley. ¿La calificación de esta acción es un allanamiento, General? Esto es una visita, mi amor. Estoy hablando de la casa de él, cuando me refiero a allanamiento. No, esto es una visita que se hizo de acuerdo a... Como tú quieras tomarlo y más nada, pues si lo quieres tomar como advertencia, tómalo. Y lo quieres tomar como un consejo, tómalo. O sea, para mí me da igual. General, entonces el procedimiento es allanamiento o infección. Esto es una visita. Y de acuerdo a la ley, ¿verdad? Estamos efectuando una visita, una inspección de acuerdo a la ley orgánica de Hacienda Pública Nacional, de acuerdo a la ley. De protección al consumidor, que nos da toda esta potestad. De todas maneras, ¿verdad? Aquí está nuestro representante del INDECO, que también le puede responder desde el punto de vista de la autoridad que le da la ley. Pero si es una visita, ¿por qué se violenta las puertas? Si es una visita, ¿por qué se violenta las puertas? Pero déjame hablar, por favor. Pero si es una visita y no un allanamiento se violenta. Ellos no quieren abrir a la autoridad. Venezuela, simplemente la Guardia Nacional de Venezuela, Venevisión, Radio Caracas, Globovisión, NC Noticias. Simplemente estamos llevando a cabo la autoridad que nos da la ley en beneficio del derecho colectivo. De que el pueblo está pasando sed, el pueblo necesita maltas, el pueblo necesita tomar y aquí había un acaparamiento. Entonces estamos procediendo legalmente a sacárselo al pueblo. ¿Y por qué esta empresa de refresco y no la otra empresa de refresco? ¿Por qué esta y no la otra? Hoy estamos haciéndolo aquí. Mañana voy a sacar la catira. La catira la vamos a sacar porque al pueblo le gusta la catira. Mira, a propósito, ¿a qué pertenece la catira? ¿A la regional, no es? La cerveza es el tabaco. ¿A la catira? ¿A qué le pertenece la catira? ¿A cuál pertenece la catira? Y después voy a sacar el osito. ¿Entiendes? Porque me encanta la cerveza. ¿Verdad? Como venezolano y como llanero. ¿Pero por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, amor? Creo que no debe ser un lenguaje de un general en esta situación. Yo soy un general del pueblo, mi amor. Yo soy un general del pueblo. ¿Y el agua? Bueno, está bien. ¿Y el agua y la malta? Bueno, chicos, por ahí acaparamiento. Y la ley no dice excepciones. La ley dice acaparamiento de forma general. No, chicos, ¿por qué? Nosotros estamos actuando desde el punto de vista legal. ¿En cuánto se hagan derecho a productos? Eso de acuerdo al precio normal. Porque fíjate bien. Una caja de refresco la estaban vendiendo casi en 5.000 de mil bolívares. Una caja de cerveza la estaban vendiendo en 15.000 bolívares. ¿Se te está cansando el brazo, mi amor? ¿Se te está cansando el brazo? Lástima que yo sea tan alto y tú tan chiquitica. Vale. Otra pregunta, ven. Pregunta tú en ese noticia. Acerca a esas personas que están especulando en la calle. ¿Cuáles van a ser las medidas de estos vendedores en el mercado negro? Pero también vamos a ir para allá. También vamos a ir para allá. ¿Me entiendes? A sacar el producto y a ponérselo de acuerdo a lo que dice la norma. Pero miren, les presento aquí al señor Dinex. ¿Quiere decir que usted va a ser tratado el regional número 5? Mira. Sepa el pueblo de Venezuela lo siguiente. El general Luis Felipe Acosta Carles realmente está transferido. Está transferido, transferido, transferido. ¿A dónde? Viene en mi reemplazo un ciudadano capitán que se llama Luis Felipe Acosta Carles. Simplemente el ciudadano capitán Luis Felipe Acosta Carles va a actuar de esa forma como capitán y se va a amparar en el escudo y en el manto del grado de general. ¿Usted mismo, usted mismo, usted mismo con otro grado? Sí. ¿No entendemos eso? ¿Cómo usted? Bueno, viene un capitán, o sea que soy yo mismo porque yo estoy aquí actuando como un capitán. Han parado, bueno, entiendo, escúchelo, bueno, pero han parado bajo el escudo y el manto del grado de general. ¿Me entendió? ¿Se suena degradarse a usted como oficial de la Fuerza Armada Nacional? Porque yo soy un guardia nacional más. ¿Se suena degradarse? ¿Se ha pasado ya por una escala de acento? Lo que pasa es que nosotros tenemos unos principios, ¿verdad? Desde el punto de vista del liderazgo, principio del mundo de conducción de tropa que dice, da el ejemplo, ¿ok? ¿El ejemplo como general? Bueno, es que precisamente soy general, pero estoy actuando como capitán. Desde el punto de vista de mis operaciones, más nada, mira, aquí está mi guardia, ¿ve? Se siente como la edad de un capitán. Claro, es que yo me siento joven, yo me siento joven. Yo tengo 45. Recuerda que estamos ofreciendo nuestro curso en donde enseñamos a las personas que quieran dar la batalla cultural a través de la plataforma de YouTube. Aquí en este curso aprenderás a definir tu estilo de contenido. Sabrás qué herramientas necesitas para dar la batalla cultural. Aprenderás a editar tus cursos de miniaturas antiprogrés. Regístrate a través del link que estaremos dejando en la descripción y en el primer comentario.